¿Qué es la edición y difusión del material de la promoción ruta a los patios de Córdoba y provincia? Aparece la edición y difusión del material de la promoción ruta a los patios de Córdoba y provincia. Yo creo que es una cosa que viene haciéndose muy bien por parte de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses. Y después la reposición de plantas típicas de los patios cordobeses, tales como las gitanillas, geranios, todo lo que es un poco el mantenimiento, a colaborar en las mismas otras posibilidades al mantenimiento de estos patios, a contribuir con la reposición de plantas y a profundizar la edición y difusión del material de promoción ruta a los patios de Córdoba y provincia, además de la edición de esta magnífica obra de Juan José Primo Jurado. El libro, el sentido que tiene es eso, una divulgación de la fiesta de los patios, muy completo en cuanto a la historia de la casa cordobesa, de la fiesta de los patios y accesible para todo el mundo. Toda la persona que le interese tener este libro lo va a poder coger aquí en la sede de la Asociación de los Patios y en las distintas casas que tengáis de la Asociación de los Patios, de distribución gratuita. Tres aspectos fundamentales. Primero la historia de la casa cordobesa, la historia de la casa cordobesa desde época romana y época musulmana, como es la casa cordobesa. Luego quise recoger y reflejar aquí el patio, el patio cordobés, las características del patio cordobés. También en el libro, como colofón, un momento muy importante para la historia de la fiesta de los patios, que es la declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en diciembre del 2012. ¡Gracias!